¿Desde qué hora estáis trabajando? Sí, hace mucho tiempo. No, desde las 8 de la mañana. ¿De las 8 de la mañana? ¿Qué estáis preparando ahora mismo? Estamos poniendo nuestras cartas del club aquí en el arco del Ayuntamiento y ya estamos, tomando detalles y a disfrutar del día. ¿Qué es lo que queda? Eso es. ¡Venga! Desde Apal, dos de las representantes. Aquí ya preparando, como vemos, la barra que esperemos se nos llene, ¿no? Esperemos, esperemos. ¡Ay, que salga el sol, por favor! Sí, va a salir. Por eso no te preocupes, que va a salir. ¿Qué nos tenemos preparados para después de la carrera? Pues muchísimas cosas para que la gente recargue fuerzas después de la carrera. Recordar que la bebida es toda un euro. Cerveza fresquita, refrescos, agua, batidos, zumos, de todo. ¿Y de comer? ¿Qué tenemos de comer? De comer tenemos chorizo, morcilla, miga, morcilla negra, morcilla blanca, paella, migas, clomo, de todo. A precio, vamos. Popularísimo. Y además, ¿has hecho cómo se tiene que hacer? Sí, sí, sí. Bueno, yo como sorpresa. Tortillas hechas en casa. Caseras. Ostres caseras. Ostres caseras. Para la hora de la copa y el cuata. Voy a subir ahora mismo al este, al Villa Cultura, para que, para atraer al agua. Exacto. Que no hay frío. Que no hay frío. Cerecios populares. No hay frío. Nos va a salir el sol. Y va a haber un ambientazo. Y a pasarnos por el Alzheimer. Por el Alzheimer. Por el Alzheimer. Sí, sí. Más arriba. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Sí. Sí, sí. Una peana donde tenemos una pequeña botella de aceite y sale un logo de unos corredores, motivo de la carrera. ¿El aceite quién lo dona? El aceite viene donado desde la cooperativa del Rosario. Muy bonito. A seguir trabajando. Gracias. Poco, 130, pero así cobra 500. Aquí estáis preparados ya para repartir los rosales, ¿no? Estamos preparados para dar los rosales que quedan. Ya están en recoger. Se han recogido mucho, imagino, ya, ¿no? Casi lo que había ya estado recogido. Quedan los últimos con etafas quedan ya de dos sales. ¿Cuántos dos sales hay este año? Estamos hablando de unos mil y pico, mil doscientos, por ahí. Costando a los dos sales cero, que colabora y no corren, mil doscientos estamos hablando. Más o menos como el año pasado, ¿no? Parecido. Sí, sí, pensábamos que se iba a quedar menos y nos parece que si Pilar o incluso más. Ah, bien. Pues enhorabuena por la parte de costo. Gracias. Vamos a ir controlando. Volveo, volveo, otra vez a estanchar. ¿Vale? ¿El suyo? ¿Lo habrá pintado o lo habrá hecho? A ver, nos enseñan un dorsal de los chupetines. Ha quedado precioso. Este son para chupetines y para la tercera edad. Ah, muy bien. O la edad de oro que creo que le han llamado. Sí, señor. Fenomenal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!